Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno pues esta vez traigo los cuidados y alimentación del caracol manzana Así que bueno pues vamos con el video Y bueno chicos, pues los nombres comunes de este caracol es caracol manzana, caracol dorado, caracol misterio o en ingles Golden Apple Snail Y bueno pues en cuanto a su distribución se localiza en Estados Unidos, América Central y parte de Sudamérica En cuanto a su forma la concha del caracol manzana es esférica con las curvaturas de la espiral en ángulos de 90 grados en las uniones Esto es una característica importante para diferenciarlo de otras dos especies del género pomacea que si comen las plantas del acuario Posee pulmones y branquias lo que le permite vivir en aguas pobres en oxígeno e incluso sobrevivir a periodos de sequía encerrándose en su concha Utiliza un órgano especial, el sifón, para respirar aire permaneciendo sumergido Aunque es capaz de tomar oxígeno del agua a través de sus branquias Se ahogará si no tiene un espacio para tomar aire del exterior En cuanto a su coloración es muy frecuente la coloración amarillo anaranjada de la concha Aunque en otras puede ser clara, transparente u oscura rayada La coloración del cuerpo suele ser también de color pálido en la variedad dorada Mientras que en otras presentan el cuerpo de color oscuro o casi negro Te voy a mencionar algunas variedades de este tipo de caracoles El primero es la dorada, la marfil, castaña, púrpura, rosa, oliva, azul, jade y salvaje En cuanto a su tamaño llega un tamaño máximo entre 45 a 70 milímetros En cuanto a la calidad del agua debemos de tener una temperatura entre los 20 y 26 grados centígrados Aunque soporta temperaturas menores de 18 grados centígrados En cuanto al pH que esté entre los 6,5 y 8 En cuanto al acuario se recomiendan unos 10 litros de agua por cada caracol de tamaño medio Es necesario colocar una tapadera En cuanto al acuario se recomiendan unos 10 litros de agua por cada caracol de tamaño medio Es necesario colocar una tapadera para evitar las fugas nocturnas de las hembras Y dejar un espacio de aire entre la superficie del agua y la tapadera En cuanto a su alimentación es omnívoro Se alimenta principalmente de alimentos muy blandos Por lo que no suele devorar la vegetación acuática del acuario Puede comer algas de todo tipo Guisantes, acelga, pepino, larvas de mosquito, artemia, pescado y alimento en hojuelas Y también pastillas de fondo para peces En cuanto a su comportamiento es muy pacífico No es infrecuente que permanezca dentro de su concha uno o dos días Hasta que sienta la necesidad de alimentarse de nuevo Y bueno chicos pues hasta aquí vamos a dejar que este video espero te haya gustado Te invito a que le des un buen like al video y ya que te suscribas aquí abajito a el canal Para que te llegue más mi contenido Y bueno adiós Adiós